por el centro buscando abrirse el espacio, intentaba de surda Bernardo López, la deja en corto, Hilario con este disparo, Tristán la pelota que sale hacia afuera en este darse con esa pelota, equivocación en el pase, Hilario Tristán en la recuperación, abre bien la cancha por esta zona con Bernardo López, se viene cuando viene el toque de Coronado, buena oportunidad con Tristán que trataba de filtrar, pero no le cae cómodo ese balón a Gustavo que abre pegado a la banda, el intento de desborde, viene el amague, la jugada con Hilario Tristán, el servicio, el cabezazo, viene aguantando la defensa, queda un jugador derribado, el árbitro dice no hay nada, era justamente Pablo López, el que ya se está Lemires, Vallejo nuevamente, Gustavo Ramírez, hace la individual, se abre el espacio, el toque en corto, el disparo, el arqueo, segunda intervención de Alfonso, Cimarrones, tratando de ganar cada vez mayor confianza y después aquí Araujo que trataba de avanzar, pero hay una falta, incluso terminó resbalando, y el que llegó un poquito tarde fue Erika Aguirre, y ya se perdió la posibilidad, neta. Oca en corto con Vallejo, tejiendo la jugada, Tristán en el cambio, el cabezazo, Pachuca que busca este escapar, Cimarrones, manteniendo la posesión, aquí está López, sigue López por el centro, la devolución no es buena, por parte de Tristán que no es la pantalla, no sé a quién terminó por amonestar a un jugador de Pachuca, que da la impresión. Ahora lo vamos a confirmar, por lo pronto, cuidado con este servicio, pero esta pelota ya había salido. Sí, aprovechando muy bien, Pachuca, en esa escapada, para poder abrir el marcador, excelente, ahí la explica, ahí está el cambio, ahora, es Jesús Lara con el 24, el que está ingresando, miren este remate, en el partido anterior, es Lara en el intento, este es Guajardo, jugando con Tristán, ya cerca de los 81, pero no conectan bien, equipo de Cimarrones que sigue tocando, sigue al frente, el corte excelente, buscando prolongar, Orozco, Tristán queda elevado ese balón, el Benjamín de la primera división, aquí viene la oportunidad, este disparo que va directo, pero fácil para la defensa. El Mundial, don José de Jesús Álvarez Guzmán, que ya fallecido, puso eso, si tú ganabas como visitante, según mis cuentas, Cobra, el Hobbit, viaja el balón, busca el empate Cafetaleros, corta la entrada ahí. Dos errores graves ha tenido este árbitro, con cuatro minutos restantes a ver que sale. El Hobbit, viaja el balón, David, lo que sale, la deja corto, complemento de Lalo Tristán. Ya le cuesta trabajo a... Se viene Cimarrones, el cambio de juego, pelota por el otro sector con Miguel Vallejo en este uno a... Buen recorte de Tristán, después el toque en corto, ganando terreno, aquí está Guajardo, pero bien hacia atrás. Lo que pone está el joven Martínez, que no puede acomodarse, pero la recuperación es Luis Noriega, por supuesto, buen recorte por parte de Irizar, pero Tristán alcanza a taparle. Sigue apretando gallo. De los ex equipos, claro que sí. Ok, ok. Se preparan dos modificaciones más de parte de Murciélagos, el primero es este chaparrito petizón, Julián Cardoso. Tristán alcanzaba a sacar la defensa visitante, otra vez Tristán, que va a hacer el centro raso, le queda a Gustavo Ramírez, se va a dar la media vuelta, pero Hilario Tristán, el dueño de todas las pelotas paradas desde que entró, ahí está Tristán cerrado, los puños de Estrada, la pelota le sigue. Con la ventaja, el esfuerzo defensivo será el doble. Hilario Tristán juntándose con Vallejo, quiere sacar el centro Vallejo, pero la pelota rebotaba en Sánchez y ahí estaba el cabezazo. Hay movimiento en la banca. Sí, ha estado muy impreciso en esa zona, se ha visto perdido. Y aquí otra infracción esta vez sobre Tristán, que se da a la suerte y ahí es donde gana Cimarrones. Hilario Tristán se da la media vuelta, levanta la cabeza, quien la pide, la hacía rebotar y ojo, que aquí se puede generar la contra, dos contra dos. Segundo que hubiese sido lapidario para Cimarrones, la salida precisamente del conjunto local por el sector de la izquierda, a buscar arriba por esa zona Guajardo. 17 como visitantes, ante un equipo al que le invirtieron, que se reforzó bien, que tiene un buen entrenador, que tendrá todavía que afinar algunas cosas, cuidado. Y ojo, aquí se viene por el sector de la izquierda, el Charnos, en esa zona de Alain Estrada. Por este sector lo viene a buscar y a recuperar el conjunto de Cimarrones. Iba el centro llovido, pero ahí estaba atento otra vez. Moviendo Cimarrones, buscando a ver si puede aparecer la última. Hilario Tristán se junta en el medio con Ramírez, que juega de taquito arriba. Se viene la opción. Jugando en la lateral Sánchez, tocando para Vázquez. Mueve la pelota ahora con Hilario Tristán, que quiere meter el trazo profundo, largo arriba. No puede ser.